Obtenimiento de un ratito Obtenimiento de un ratito Obtenimiento de un ratito ¿Hasta quien está Francisco? Americana ¿Hasta usted? ¿Se acerde? Ya está ¿Está usted? y el marido Crescente y el mundo está acuado como el tiniama el tachita el tachita como el Samuel Ruto el tachita que hacía el tachita y ahora el día que hacía el vacío de la clase el trabajo de la escuela y el trabajo de la escuela el trabajo de la escuela pero ahora ha estudado la escuela de que el Mariano ha estudado no? ha estudado en estrella , cuando y suerte ahora ha estudado en línea de la escuela pero ahora está estudado en línea de la escuela ahora teme Valley aqui la escuela Seca la escuela de las instituciones que se dice a los hijos ha estudado en otra escuela de Nueva York ¿ya? Gracias por el trabajo, suscindidos ya no se hacen el trabajo que se le consequentlyó. Pero si se enganza el trabajo que nos llaman. ¿Cómo se llama el trabajo que nos llaman? Sí, lo supo, si las luaman el trabajo que le daba a sus propilos. Ahora, ya no entiendo el trabajo. ¿Masas cuantos se ponen el trabajo que nos llamaba la t Terrubia? Adán es R.E.R.A.S.. R.E.R.A.S. El acuerdo es mianto ... ... La cuenta el siguiente al que ... Era de 1 en el 179. Era de 1 en el 179. ¿No le dice que era de gusto? Sí,asser las compasacción de exacto. sule musuli sana ni meteseka sana ni kisomese o mtoto wangu ujuwata na etapa vipaduwa index number zina ni araspera na max ya ke max ya likuana gata max alipita fisuli sana max alipita fisuli alipata 110 mathematics ama unasema max maxote alipata 110 110 alipita sana sule unasema yote kuwa doumi hindi 110 ee 110 miyamoja kumi alisi ya nama richaripu sana ya sabre ya sabre ya karibu lagine asa clue hindi kokatikari ari yaa we don't we don't accept uh er uh si no hablo aquí si quien ta pata masinali pero me cuán advice ee crie chule habana wache akuche tuan rayans sin hatasoma tu wache tuan akuche ya rayans a tapadhali utabia parent usicoe stable ime edita abituana yu ni polis ya chule yakonstruz k��고a mtu i fueron firmados por su teoría que la comodernación fin de ser 연accionado hoy mi pido es renforo está propagando como tiene que hablar nada, su confianza ya está begando mediante sextile刻 y honra que semanas cannot olvid録 de formar se ve que se ve que la report va a aparecer desde el Royo Fernando Noce ah wacha hacha wacha hachujia kuele kwa sabu sionataka hachujia asome kwa ishi ule eee eee toasikikwa nini watarepao wana report yonataka pia report eee alapu watakua yonawasomea jina ya aligns yako kwa gate nataka hachujia aligns ah eee